Y se veía una persona que me quieren agarrar Jueguen ellos no encontrarme, ¿por qué les puede pasar? Mi cuenta se me enloquece, cuando no te voy a matar Mucha gente me humillaba, empecé a ganar dinero Las cosas están compradas, ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me pasé en Guanajuato, el piche llene del año Dos hombres en la capuela, con un cuerno en canabano De vigilancia, dos carros, por si su ser más extraño Voy a saludar trabajando, me trastan a compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Con presión que no se pongo, como comprar las flores Que se escuche el amanecer al compadre Irving A todos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes Gritemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es el ser sin hablarse, lo digo donde yo quiero Es adoré muchos mayores que se encuentran prisioneros Pero este gancho es maldito, pero este gancho es maldito Pero este gancho es maldito, les canté en su gallinero Algo de la música, tirándome los cielos, Diego Que yo me la paso duro, Mariel, dejen esa pared, que dice Mariel, polero ¡Pues al tercero, Irving! ¡Adiós, Mariel, Diego! ¡Adiós, Diego! ¡Adiós! ¡Abiós, Mariel, Diego! ¡Adiós, Mariel, Diego! Ya escucho la persona, en su joven, la verdad sea por delante ¡Lástima que no subiera donde vivía el comandante! ¡Que me llegue, carteras, legído y con los ganaderos! No agradezca la visita, solo vine por dinero Nada pues ahora será, lo quisiera estar Yo empecé a cantar su cuento, los empecé a correntear Él solo creó un pretexto, pues le gustaba matar Los santos y secuestros, ya le contaban los días Nada más porque en su puerto, quebró muchos policías En su puerto, quebró muchos policías, bien recuerdo, salvo y ropa Y esa sierra divisoria, de Chihuahua y de Sonora Cuando nos olvidan, ya no sea un puerto Sin eso cantar su cuento, el maestro es el baño Y aunque el corrido termina, la muerte se lo llevó